Música Llegó Cervando y Modesto al bar del Acapulquito Me dieron una cerveza y pronto llegó un viejito También abordó una mesa, solo muy apartadito Música Se va y le dice al mesero, me sirves un teclita A ver si tomando puedo curar esta tos maldita Con burla los dos mancebos se soltaron una risa Música Burlándose del anciano, se fingieron de borrachos Se dirigieron al baño, lo tumbaron de paso Los dos se iban carcajeando, a ver que quiebra hasta el vaso Música Se levantó medio sonso y dio dos o tres pasitos Música 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 Ahí se estuvo esperando que pasarán de regreso Música Música Se va y le dice al mesero, que me quedas calladito Tranquilo se fue saliendo, por lo un carro de sitio En chilpancingo guerrero, tierra dos jovencitos Música 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 Música